Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Kerbal Space Program y vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, que era con la puesta en órbita del satélite Tauro, pero lo que nos viene ahora mismo es que nuestro módulo Aquarius está a punto de entrar en la zona orbital del módulo de comando y por lo tanto de iniciar el regreso primero del módulo con los astronautas a la órbita lunar y después hacia Kerbin con todos los valiosos puntos ciencia que acumularan. Lo que vamos a hacer va a ser acelerar un poco el reloj para que la nave se sitúe justo encima de la órbita del módulo de comando o del módulo orbital y una vez estemos en la zona pues podremos ir hacia allí y proceder con el lanzamiento, bueno, con el despegue de la superficie de la luna, no es que sea un lanzamiento exactamente, ya que es sencillamente, bueno, encender el motor y hacer el ascenso. Vale, más o menos estamos cerca. Y en principio, en principio ahora estamos justo encima y además tenemos el módulo orbital muy cerca, con lo cual creo que tenemos vía libre para proceder. Vamos a ver, en principio vamos a revisar que esté todo en orden. Vale, será también despegue nocturno de la superficie lunar. A ver, tenemos los experimentos De acuerdo, esto lo cambio aquí para que me salga esto Correcto, correcto Lo único que me falta es ver por dónde viene la nave Para saber en qué inclinación tengo que ir Vale, lo que me falta es establecer como objetivo A ver si lo vemos Qué raro, no ha aparecido aún A ver Si tenemos esto aquí, tenemos que mirar hacia el oeste Es que a lo mejor aún está muy lejos Para que aparezca, vamos a acelerar un poco el tiempo Ahí está Vale, por lo tanto tenemos que despegar en esa dirección Vale, la altura del módulo orbital es 25-23 Entonces lo que voy a hacer es dejar que me pase E ir yo en su captura Desde una órbita más baja Así que puedo acelerar un poco más el tiempo Vale, quieto Está aquí pasando junto a Kerwin Bonito que se ve la bola azul Y lo dicho, pues tenemos que ir hacia allí Vale, veo que está viniendo Está yendo en esta dirección Por lo tanto nosotros también tenemos que ir hacia allí A algo más de 90 grados Creo De hecho estoy pensando en dejar que me adelante Que el punto rosa nos adelante Y entonces apuntar Pues en la misma dirección en la que vaya él Vale, tenemos esto listo Y en principio solo a la que le demos Activar la fase Deberíamos salir pues Escopeteados de la superficie Vale, ya nos ha avanzado Por lo tanto Activo los RCS para tener control Y en marcha Vale, en principio El despliegue es correcto Y a la que lleguemos a una cierta altura Alrededor de los 20 kilómetros No, que la Poapsida llegue a los 20 kilómetros Podremos cortar Y proceder hacia Bueno, empezar a planear la inserción hospital De momento Estamos a una 9 kilómetros Vale, la inclinación es buena Ahí vemos como se escapa Bueno, estamos gastando mucho combustible Pero es lo normal Vamos a ver si llegamos a la marca De 20 Y cortado Casi a 20 Con lo cual podemos Ya hacer la maniobra Para acabar de Insertarnos 0,6 de desviación Solo Está muy bien A ver Y ahora quiero que esto cruce con Su órbita Eso es Vale 310 de encendido Me parece correcto 1 minuto 3 Lo que quiere decir Que tenemos que encender A 31, 32 Es decir Dentro de un minuto Vale En principio Pues Deberíamos tener Combustible Suficiente No veo problema El problema Lo vamos a tener Para volver a Kerwin Porque Quiero recordar Que a la nave orbital Le quedaba Muy poco combustible No sé si a lo mejor Vamos a tener que transferir Bueno No en realidad No podemos transferir Porque Lleva poquísimo combustible Esta nave Bueno Vamos a centrarnos Que ya quedan Unos 15 segundos Para El segundo encendido De puesta en órbita Vale Se me está yendo Un poco A ver No sé por qué Se me está yendo Y estoy gastando Muchísimo monopropelente Para mantener La nave En la posición Correcta Vale Preparándonos Para cerrar El impulsor Y Cortado Vale Estamos a 24 7 19 8 Por lo menos Ya no nos vamos a estrellar Contra la superficie De la luna Así que la parte más peligrosa Ha pasado Pero Tenemos que seguir Para proceder A la A la reunión En órbita De momento Nos vamos a acercar A 65 kilómetros En la próxima vuelta Pero obviamente Este margen Se irá reduciendo A medida Que avancen Las vueltas Y Lo siguiente Que tenemos que hacer Es Cambiar nuestra Inclinación Para acabar De ajustarla Con Con la inclinación Que tiene la nave A ver si consigo A ver Quiero No Quiero centrarme En la luna Ahora Vale Quiero meterle La maniobra Aquí En el nodo Vale Por una vez Lo he hecho En la dirección Correcta Vale Con este pequeño Cambio de velocidad Pues Pasaremos a tener Inclinación Cero Respecto a la nave Orbital Que es Pues precisamente Lo que Queremos A ver Estamos aquí De acuerdo Vale Pues 15 minutos Vamos a acelerar El tiempo Bueno Vuelve a salir El sol Por fin Ha sido Toda la maniobra Oscuras No estoy demasiado Acostumbrado A hacer Estas maniobras Oscuras En la luna Normalmente Siempre lo hacía Con Con luz de día Pero bueno Hemos salido Airosos Pero aún Nos falta Aún nos falta Para cantar Victoria A ver Vamos a darle Un poco más Al tiempo Vale Ahora sí Activamos El motor Un poco Para corregir Y en principio Esto debería Darnos La inclinación Cero De acuerdo Vale Pues ahora Sí Estamos Ahora aquí 65 Aquí estaremos A 68 Bueno es Es comprensible De hecho Tendríamos que Aquí bajar Un poco La órbita Por cierto Ahora que vamos En captura De De la nave Que no nos pase Como la No sé si fue La última vez O una de las veces Vamos a hacer Que los paneles Solares Que instalamos Aquí arriba Pues Apunten al sol Y efectivamente Que empiecen A cargar Las baterías Y que no nos Quedemos Pues a dos velas Vale El siguiente Encendido Será dentro De 23 minutos Así que Démosle Un poco de caña Al reloj Uy Como ha salido Ahí Kervin En principio Este encendido Nos Debería Debería hacer Que nos acerquemos Más rápido A la nave Pero bueno Tampoco Sin tampoco Ser ninguna Maravilla Ahora justo Pasamos por La zona De despegue Nuestra Aquí están Los restos De nuestra nave Y aquí está La estación Científica Con todos Los aparatos Que dejamos Y Nuestra nave Tumbada Pero bueno Al menos La nave Sobrevivió Pudimos desplegar Los experimentos Así que Fue Un éxito Parcial Vale Vamos a ver Si podemos Hacer este último Encendido Y a partir de ahora Una vez acabe Este encendido Ya será cuestión De esperar Pacientemente A que la nave Atrape O sea El módulo lunar Atrape al orbital De momento Nos situaremos En la próxima vuelta A 42 kilómetros Que está Bastante bien Así que a lo mejor Tardaremos Un par de vueltas O tres En En llegar Ahora lo veremos Va En la siguiente Estaremos A 14 Así que Va a ser Esta última Vuelta Tendremos Que modificar Un poco La La trayectoria Entonces Ya para Acercarlo Acercarnos Lo máximo Posible Vale Aquí Haciendo El pilla pilla Espacial Vale Haberé parado Un poco Antes De tiempo Ahora Ahora En la siguiente Vuelta Ya me pasaría De largo Por 12 Kilómetros Por lo tanto Lo que tengo Que hacer Es aquí Meter Una maniobra Al revés Acelerar Y con esto Nos situaríamos A 1.3 0.9 0.9 0.7 0.8 Me he pasado 0.4 Vale Con esto Me sirve Vale La tenemos A 15 kilómetros Y este Pequeño Encendido Servirá Ya para Acercarnos Pues Eso A 400 metros Y entonces Si Proceder Al ataque Uff Mira aquí Que imagen Como aparece Kerbin Preciosa postal En la que podemos Ver aquí No sé Si los No Los Kerbonautas No pueden Verlo Porque Sus ventanas Apuntan En esta Dirección Pero bueno En principio Está todo Listo A ver Que se Acaben De consumir Estos Segundos Le damos Nada Un empuje Mínimo Al Motor Y allá Va Muy bien Y lo dicho Esto debería Situarnos A pocos metros A 300 metros Es Lo que marca El indicador Así que Ahora Solo es cuestión De darle Otra vez Un poco De gas Al reloj Y dejar Que En este caso Nuestro módulo lunar Atrape Al módulo orbital Que está Más alto Vale Volveremos a pasar Supongo Por la zona Donde habíamos Alunizado Aquí está Obviamente Pasamos más Desviados Ya que El movimiento Lunar Pues Va cambiando De hecho Es la razón Por la que Nosotros hemos Tardado tanto En En poder Hacerles Despegar Ya que Teníamos que Esperar A que Se alineara Y bueno Vamos a Empezar A calmarnos Que Bueno A calmar El reloj Quiero decir Que ahora Si Ya nos Estamos Acercando Al punto De encuentro Vale Por debajo De 900 metros Nos acercamos A 3 metros Por segundo Vale He parado Un poco Antes de tiempo El reloj Voy a darle Un poco más Para que Este acercamiento Pues sea Lo más Bueno Que no sea Tan aburrido De momento A 500 metros Y vale Ahora Estamos Por debajo De 400 Lo que pasa Es que aún Nos acercamos Muy lentamente Voy a darle Un poquito Más Vale Y creo Que esto Es lo máximo Que nos vamos A acercar Por lo tanto Damos un poquito De gas Y Frenamos Nuestra velocidad Respecto al objetivo Y ahora sí La historia De siempre Vamos a Apuntar Hacia él Y a tirar De RCS Para Dirigirnos Hacia el objetivo Vale Estamos A 3 metros Por segundo Y lo que voy A hacer También es Empezar A replegar La antena Ya que Al proceder Con el atraque Pues No es cuestión De De estrellarnos De hecho Ahora que lo pienso Ahora que tenemos ¿Dónde tenemos El Capricorn? Lo tenemos aquí Estoy pensando Que a lo mejor Ahora El módulo lunar Ya no hace falta Que lleve esta antena Ya que al tener El satélite Pues la comunicación Pasa desde aquí De hecho Se puede ver Que está Que está bien Porque Con la antena Que lleva incorporada El propio módulo lunar Pues ya Contacta con el Tauro Y el Tauro Se Es el encargado De comunicar directamente Con la Tierra A través de sus Antenas grandes Por lo tanto Esta antena Ya es prescindible Aunque bueno Aún la necesitaríamos En Minmus Y también De hecho La necesitaríamos Cuando el Tauro No esté En En nuestra cara Es decir Cuando tengamos Los tres Tauros Pues entonces Si toda la superficie De la Luna Estará cubierta Pero al tener Solo uno Aún puede haber Puntos ciegos Por así decirlo Vale Nos acercamos Al módulo Vamos a frenar Que vamos muy rápido Y tenemos Aquí tenemos El motor Aquí tenemos La cabina de mando Por lo tanto Vamos a empezar A apuntar Al lugar correcto Que No sé Si estoy Del derecho O del revés Vale Creo que así es Que me estoy Acercando demasiado Vale Así Perfecto Hemos frenado Vale Voy a darle Hacia abajo Y así Voy a poder Situarme A la altura Del puerto De ataque Vale A ver Se le da Un poco De caña Vale Estoy un poco Lejos Y además Tengo el sol En contra Y no consigo Distinguir aún El puerto De acoplamiento Vale Me estoy desviando Un poco Hacia la izquierda Me parece Vale Vale Bueno Por lo menos Estamos más bien Alineados Que antes Así que Puedo Acercarme Un poco Más Pero Si Aún Aún Estoy bastante Desviado A ver Si le doy Hacia Aquí Vale A ver El puerto Está aquí Establecer Como objetivo Vale Vale A ver A ver A ver Es que No consigo No consigo Encontrar La inclinación Correcta La inclinación De la cápsula Me refiero Pero bueno Así No debería Estar Muy desviado Así que Vamos a ver Vale Tengo que ir Un poco Hacia aquí Vamos a frenar Vale 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 Ahora empiezo A verlo Más Claro Vale Vale Ahora sí Estamos bastante Rectos Estamos Estamos Un poco Al revés Hacia aquí Vale Ahora sí Ahora sí Parece que vamos Bastante rectos Hacia el objetivo La velocidad Está bastante Bien Se me sigue Desviando un poco Bueno Bueno No ha sido el mejor Atraque Pero no ha estado Tan mal Tampoco Muy bien Pues Siguiente Paso Transferir A la tripulación María Uy No era eso Lo que tenía Que pulsar Pero bueno Ya que estamos Tomo los datos Y así Los Los guardo En el módulo De comando Esto Pensaba que lo Quería hacerlo Con el científico Pero mira Me ha salido Me ha salido así Perfecto Pues ya tenemos Los datos Guardados En el módulo De comando Y ahora Dónde está Al dingo A ver Qué demonios Pasa Hola ¿Por qué? ¿Por qué me sale? A ver Ahora Transferencia A través Del pasillo Vale Vamos a ver Ok Todo parece Correcto Y lo que vamos A hacer Ahora Va a ser Separar Y estrellar El módulo Lunar En la superficie Con lo cual Vamos a proceder A bajar Nuestra órbita Además Lo vamos a estrellar Muy cerca De donde De donde tenemos El sismógrafo Aunque bueno Esta vez Como no hay Como no hay Tripulantes Y han salido Pues no es tan peligroso A ver Sería peligroso Por cargarnos El equipo Científico Pero por lo menos No pondríamos Vidas en riesgo A ver Cambio de cámara Que no veo nada Quiero controlar Desde aquí Vale Correcto Vale Pues esta maniobra Ya la hemos hecho Otras veces Basta con Bajar Nuestra órbita Entrar En trayectoria De colisión Soltar El módulo Lunar Y después Volver a ascender Y así Pues el módulo Lunar Se va a estrellar Contra la superficie Y eso nos dará Pues puntos ciencia No sé si tantos Como en Como en el video anterior Cuando estrellamos La fase impulsora Del Tauro 1 Pero bueno Ahora lo veremos Porque supongo Que depende De la fuerza Del impacto Y esto de aquí Primero Es menos masivo Y segundo Va a ir con una trayectoria Mucho más plana Mientras que el Tauro Se estrelló A mucha más velocidad Y con una inclinación Mucho más agresiva Así que bueno Vamos a ver Que nos Que nos dan Por Por ello A esta maniobra Como no voy Nada sobrado De combustible La haré con los RCS Y vamos a rezar Para que nos quede Bastante combustible Para volver a casa Ahora en principio Con los RCS Deberíamos tener Suficiente combustible Pero nunca se sabe Vale Acelerando Para Bueno Más bien al revés Frenando Para bajar la órbita Vale El encendido Completado Estamos en ruta De colisión Y como vamos a tener Que acelerar Pues Esta posición Ya nos sirve Para Hacer el desacople Y vamos a ello Nave Desacoplada Y ahora Pues maniobra Inversa Aceleramos Para alejarnos Lo máximo posible Y de hecho Lo que voy a hacer Va a ser Cambiar A A modo Progrado Y seguir Acelerando Ya que Nos conviene Alejarnos Del suelo Vale Estamos a 24-20 Con eso Me sirve Cambio ya esto A modo Estático Y bueno Podemos quedarnos Hasta que se estrelle El módulo lunar Lo que me gustaría Ver es Cuanto nos va a costar Llegar a casa Tenemos 291 De velocidad Para Gastar 200 Estos son 289 Nos situaría En Un millón y pico El problema Es que no lo estoy mirando En el punto correcto Creo yo Bueno En cualquier caso Creo que con los RCS Debería ser Suficiente A ver si Cambio esto Más Está 363 Vale 63 Sí Más o menos Tenemos combustible Por un pelo Pero lo tenemos A ver Quito esto Y lo que vamos a hacer Va a ser acelerar el tiempo Ver como Nuestro módulo lunar Aquarius Va hacia la superficie Y Se estrella Muy cerca del punto A ver Ahora a ver 25 puntos 35 Vale No he visto No sé si de alguna manera Ver los mensajes Es que me gustaría Ver que es exactamente Lo que pone Pero desaparece Tan rápido Que no me ha dado Tiempo de leerlo Pero bueno En principio Hazañas mundiales No Uff Si tengo que mirar Todos los mensajes Creo que no vamos a acabar nunca No es igual Que lo zurzan Vale Pues con esto Con esto estrellado Ahora sí Que podemos pensar En la maniobra De vuelta a casa Doscientos cuarenta y uno Doscientos seis Vale Me estoy pasando Treinta y tres Treinta y tres Diecinueve Cuatro Serán Doscientos noventa y cuatro Vale Tenemos doscientos noventa y uno Y el resto A base de RCS Así que Lo tenemos bastante bien Esta maniobra Se hará dentro de treinta y cinco minutos Pero Como nosotros ya nos estamos pasando Será en el próximo vídeo Y así pues Vamos a traer a la tripulación De vuelta a casa Y bueno Vamos a recuperar Muchos puntos ciencia Con lo cual También tendremos que ir pensando Que En qué queremos Gastárnoslo Vale Yo calculo Que con Lo que nos va a llegar De esta misión Pues estaremos en Cuatrocientos O quinientos O puede que más Puntos ciencia Así que tenemos Podemos hacer un buen gasto En el centro de investigación Pero bueno Esto Lo dicho Será en el próximo vídeo De momento Nosotros lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Esta misión Bueno Esta continuación De la misión lunar Y lo dicho Así que en el próximo vídeo Pues le pondremos Ya fin Con La vuelta A Kerbin Reentrar en la atmósfera Y aterrizar Así que nada Yo me despido Y quedamos Para el próximo vídeo Hasta pronto